Y vamos a hablar de los alquileres. Estamos conectados con Marta Liotto, que es Presidente del Colegio de Corredores aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Marta, es un placer saludarte. Raúl Vázquez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Vos sabés que sufriendo con el bolsillo y planteando lo que le ocurre a la gente, seguramente vos lo sabés tanto como nosotros, ¿no? Hablando de las compras, ahora aumenta la prepaga, aumenta el peaje, aumenta la nafta, aumenta todo. Sería más fácil decir que no aumenta para seguir analizando. Y entre estas cosas, la ley de alquileres que ha sido un tema, digo yo, a ver, ningún político creo que se ocupaba realmente o se ocupó realmente como se debía ocupar del tema y en definitiva tenemos una ley de alquileres que no sé si es un parche, no sé si es una enmienda, no sé si está bien, si está mal. Lo que está mal es la inflación y por eso de cualquiera de los dos lados siempre hay cosas para plantear. Pero digo, ¿vos cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué te dice la gente? Vos estás cerca de la gente que necesita un techo para vivir, se le complica. Hoy comprar una casa es una enorme utopía, es una enorme utopía, y la mayoría de la gente está en búsqueda de un techo a partir del alquiler, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el mercado y la situación? Bueno, mirá, la verdad lo primero que tengo para decirte es que no solamente en el tema alquileres tenemos el aumento de los precios, el aumento de los valores que se están disparando, sino que lo que es muy difícil es poder conseguir un inmueble. Hoy podemos decir que estamos yendo en camino, no estamos abarrantando, en oferta cero. O sea, si esto era lo que querían los diputados, si esto era lo que querían los senadores, bueno, estamos próximos a llegar a oferta cero. La realidad es que, ¿qué le van a decir tanto a los senadores y a los diputados a quienes se les está terminando un contrato de locación y le peguen el inmueble? ¿Porque lo van a vender o porque lo necesitan? O bueno, millones de cuestiones que le pueden pasar a los propietarios. ¿Qué le van a decir a la gente cuando no encuentre, no? No encuentre acá, no encuentre la provincia, no encuentre en el conurbano, no encuentre en el distrito donde están buscando. Porque esto no es una realidad en la Ciudad de Buenos Aires, es una realidad nacional. La oferta es cada vez más escasa y los valores cada vez más altos. Pero lo vuelvo a repetir, nosotros no solo peleamos contra la inflación, sino peleamos contra la necesidad de encontrar inmuebles. Es una situación muy complicada. Exacto, se está generando un vacío enorme, ¿no? Porque primero se peleaba con una ley que era complicada y sabíamos que en algún punto era una ley que no había salido nada bien y que tenía un montón de problemas. Se modificó y creo que no cambió demasiado. Vos nos estás planteando que la oferta casi estamos a ir nomás de que sea cero y lo complejo que es, no solo para el... Nada, el tipo también que capaz que laburó toda su vida, se pudo comprar un departamentito para alquilarlo, para capaz que sumarle unos mangos a la jubilación. Ese tipo que también la pelea. O sea, no estamos hablando de aquellas personas que tienen, no sé, dos edificios para alquilar, ¿no? Estamos hablando también de un propietario que también vive de eso. Y del otro lado, un inquilino que no sabés cuánto tiene que laburar o cuántos laburos tener para poder pagar un alquiler que lo aumenta mes a mes. Se ha generado un vacío tremendo que sigue siendo un problema y que no tiene solución. Mira, para... Mira, realmente vas... La idea es la correcta. Te cuento porque nosotros tenemos un observatorio estadístico donde analizamos determinadas cuestiones. Y una de las que analizamos quiénes son los propietarios aquí, nosotros hablamos del distrito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué franja etaria tienen? ¿No? ¿Cuántos inmuebles medianamente tienen? Si tienen uno o dos inmuebles en la ocasión. Aquí llegamos a la conclusión de que el 82%, escuché este porcentaje, porque es terrible. El 82% de los inmuebles que están dado en la ocasión, o sea que hay un propietario atrás, son personas mayores de 65 años. Lo que quiere decir que es, en la Argentina, está utilizado el ladrillo como refugio de valor. Exacto. Refugio de valor para quienes trabajaron en la década pasada, y en la anterior y hacia atrás, y han guardado, han comprado en pozo, o construyeron, o vieron, como decían, un péage en el fondo, o un péage adelante. Es parte de la idiosincrasia argentina, ¿viste? Parte de aquella cosa que nos enseñaron nuestros viejos y nuestros abuelos, que el ladrillo está ahí y está bien, ¿viste? A veces estas inversiones que parecen más básicas, se les escapaba. Pero es real, ¿eh? Claro que sí, claro que es real. El ladrillo no traiciona, y la verdad que a corto, a mediano y a largo plazo, es siempre redituable. Entonces, porque está ahí, y el valor no se pierde. Y no se pierde. Podrá tener algún sablazo, como ahora, que hay cosas que, bueno, no hay criterio en cuanto valen las cosas, ni nada por el estilo, y que después de pandemia han bajado. Sí, y a la larga se, a la larga lo recupera. Pero a la larga remonta, exactamente, a la larga remonta. Marta, ¿cómo está funcionando? La legislación introdujo el uso de un coeficiente, ¿viste? Casa propia creo que se llama, vos me podrás corregir. Que es un indicador que creo que fue empleado por el Ministerio de Desarrollo y Territorio como base para el ajuste de los precios de los alquileres. Se basa, creo que, bueno, en un promedio de la variación salarial anual, más el promedio de la inflación durante ese mismo periodo. Bueno, ¿cómo crees que está funcionando esta cuestión que hace cada día más complejo también esta situación? Bueno, sin duda que nosotros ese índice lo vemos como algo bueno, pero para la compra de inmuebles, ¿no? Como una asistencia al Estado. Para determinada situación, imagínense que para un alquiler social que tenga que intervención el Estado, para eso puede llegar a servir. Pero no cuando hay un privado del otro lado y el contrato es entre dos privados. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una persona que le estamos diciendo que con la inflación que tenemos no va a recibir todos los meses lo mismo, sino que el dinero, el carnal locativo, se va a ir devaluando a lo largo del tiempo y en un año, a los tiempos que corren y con los índices que hoy tenemos, se va a devaluar alrededor del 60%. Imagínate que es una locura. Entonces, si vos alquilás, poné, que vos alquilás hoy a 100.000 pesos, para el propietario le alcanzás para comprar tantas cosas. Ese mismo valor, por más que se actualice con este índice, al propietario le va a alcanzar para menos de la mitad de las cosas al año de contrato. Entonces, el propietario te dice, no, por favor, este índice, no. No, porque imagínate que se me devalúa la plata. Y tienes razón. Sí, sí, claro. No es otra cosa más que pelear contra la realidad. Y siempre volvemos a hacer lo mismo, Raúl. La verdad, no entiendo por qué los diputados y los senadores con quienes nos reunimos durante un montón de tiempo, un montón de horas, les explicamos, pues no solamente nosotros, las cámaras, los centros, los colegios de todo el país, explicamos las distintas problemáticas que tenemos. Y no entendieron absolutamente nada. Nada, nada. Y esto prolifera también en lo que pasa, y seguramente vos lo podrás corroborar mucho mejor que yo, de ir por fuera de la ley. Me imagino que muchos estarán, como se decía antes, y esta ley vino a subsanarlo y no pudo, creo, a contemplar las ofertas en dólares. Mirá, yo te digo, Raúl, nosotros somos muy sinceros y decimos la verdad. Nosotros somos una de las partes más perjudicadas en todo este manejo que tuvo la ley de clientes, porque nosotros como inmobiliario hemos perdido gran cantidad de clientes. Y todos los días perdemos clientes más. El por qué, porque el propietario dice, no, 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 gracias, chicos, muchas gracias. Durante todos estos años me manejaron todo muy bien, pero yo no voy a fundirme y no voy a quedarme sin dinero. Yo voy a ver cómo hago. Y terminan haciendo, copiando, el hijo, el sobrino, el niño, alguien, un conocido, tipea. El contrato histórico que nosotros hicimos cambia las personas y cambia los valores. Y después hacen el contrato que ellos consideren, porque puertas hacia adentro terminan haciendo, imagínate, Termina haciendo el contrato entre privados. Claro, entre privados. Pero nosotros le decimos, ojo, porque el propietario sí tiene un inconveniente, que el inquilino no paga, no cumple, o lo que sea, no podés judicializarlo. Y al inquilino le decimos, ojo, porque el propietario que si se le rompe, el motán, que el jalefón, la cocina, el propietario no te lo arregla. Imagínate que también entras en otro problema que no podés judicializar, ni ir a una audiencia de mediación. Entonces, la verdad, pero se arriesgan a eso, se arriesgan, porque la necesidad que tiene, no devaluar el más de los ingresos que tienen mes tras mes. Eso es lo que pasa. Bueno, esto es lo que ha generado la ley. ¿Y cómo funciona? Yo tengo entendido que la legislación contempló, bueno, diversos beneficios, ¿no? Beneficios fiscales para propietarios, como para inquilinos, relacionados con el pago del monotributo, con el impuesto de los bienes personales, el impuesto de los débitos y los créditos, y varias cuestiones más, que, bueno, parecían una especie de gancho para que de alguna manera se acojan a esta ley, y que lo planteen como una posibilidad concreta para ambos lados? Sin duda que sí, Raúl, la verdad que sí, que es bueno, y nosotros apuntalamos a eso, y la verdad que sí, porque es un incentivo de hasta dos inmuebles, pero la verdad... Contemplaba también un 10% de descuento de las ganancias. Sí, 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 claro, pero termina siendo opacado por el tema de la realidad de la inmediatez. La gente necesita, el propietario necesita hacerse el producido de forma inmediata, mes tras mes, y cuando le hablas de, mirá, pero tenés desgrabación, más que desgrabación, yo necesito llenar la heladera, y necesito que mi plata no se devalúe tanto a lo largo del contrato. Claro. Es muy terrible lo que estamos prediciendo nosotros, porque la falta de dar respuesta, solo nosotros sabemos lo que nos pasa en los escritorios, tratar de contener a una parte y a la otra, la verdad, y poder sostenernos sin perder clientela, realmente estamos siendo magia. Seguro. Y Marta, la pregunta ahora es el futuro, ¿no? Digo, veníamos de una ley complicadísima y que no ha funcionado. ¿Se ha resuelto ahora una nueva ley que parece una enmienda o un parche de la anterior y que se ha sacado también medio las apuradas a partir de lo que generaba y de lo que planteaba el mercado, a partir inclusive hasta del calendario electoral? Digo, ¿cómo ves el futuro? ¿Se va a generar otra cuestión? ¿Vos qué le decís a la gente con la que te relacionas día a día? ¿Esto puede cambiar? ¿Va a cambiar? ¿O esto quedó así? Mirá, nosotros, nosotros, Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, integramos el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de todo el país. Y antes de las elecciones pasadas, ¿no? Antes de las últimas elecciones, cuando teníamos tres candidatos con posibilidad de ganar las elecciones, le enviamos una carta a cada uno de los candidatos pidiéndole, por favor, justo fue la semana que se puso en marcha esta última ley, pidiéndole, por favor, que deroguen la ley que había sido aprobada esa misma semana. apenas a su maría, 11 de diciembre, nosotros no podemos esperar más tiempo, porque hay muchísimas familias que están con el corazón en la mano, muy preocupadas, muy intranquilas, porque lo que venimos haciendo desde hace un año prácticamente son prórrogas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere firmar un nuevo contrato. Entonces, un nuevo contrato es mucho menos en este escenario, con este índice que cada vez se devalúa más el dinero, con esta inflación valopántica, con esta falta de incertidumbre tan fuerte que tenemos. Entonces, la verdad, que nosotros lo que le planteamos es, por favor, derogen esto cuanto antes, tuvimos respuesta de los 13 en ese momento. A términos, el Tomás se ha mandado un audio diciendo que tenía en la agenda, no se comprometía, pero que tenía en la agenda en analizar el tema. También, Javier Amilés, por supuesto, que derogaba inmediatamente, y Patricia Burris dijo que también que derogaba inmediatamente. Así que, los tres habían en esa situación. Bueno, hay una tarea para ver si cumplen en principio. Esperemos que sí, y nosotros estamos muy esperanzados y la verdad que esto para nosotros es un dolor de cabeza porque el no poder asistir a la gente con la desesperación, imagínate que hay familias que necesitan el propietario del inmueble porque el hijo se quiere casar, quiere ir con la novia, o necesita traer a la suegra que la tienen que cuidar, y todas las cuestiones pasan. Y entonces le piden el inmueble al inquilino y el inquilino no encuentra dónde irse. No encuentra. Esto es lo que está pasando. Complicadísimo. Marta, te agradecemos mucho por este rato y seguramente volveremos a convocarte porque, bueno, tu palabra nos ayuda también a comprender un poco más una situación que es de por sí difícil y que, ojalá, ahora el 10 de diciembre asuma un nuevo congreso, ojalá que se genere algo superador en ese sentido y que sea bueno tanto como para ese viejito mayor, viejito no, como esa persona mayor de 60 años que compró una casa, dije viejito, yo tengo 53, o sea, estoy cerca de eso, pero digo, para aquella persona que tiene un departamentito básicamente para sumarle a sus ingresos como para aquel que labure se rompe el lomo para pagar un alquiler que le aumenta día a día, ojalá que tengamos alguna respuesta, seguramente a partir de ahí te estaremos convocando para que nos ayudes a entender, ¿vale? Cómo no, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo. Gracias a vos, Marta, un beso grande. La Marta Lioto, Presidenta del Colegio de Inmobiliarias aquí de la Ciudad de Buenos Aires.